Que hermoso este vestidito de niño 13 euros Es el conjunto La parte de atras Y adelante Muy bonito Como ya estamos en verano Aquí toda la ropa de verano de niño Super económica A 8 euros Miren que bonito Esta es rosita Fuxi Bello Aquí hay con estampados También 8 euros Estos son 3 por 8 euros Miren este que hermoso Para este tiempo La tela es muy fresquita Es delgadita Fresca 5 euros Hay en varias tallas de este Y hay otro más grande Pero ya este es de tirito Ya no tiene así Los tiros con volantes Como el más pequeño Pero igual es bonito Miren la manga Que bonito El bolsito Miren este conjunto Que bonito Voy a ver el precio Es para De 10 a 11 meses 9 euros Miren este mundo Que hermoso 13 euros Para 9 y 10 años Si buscan la talla Hay muchas tallas aquí 8 y 9 Más pequeñas Este vale 18 euros Bueno y aquí pues Todo lo que quieran buscar Encuentran Para niñas Cosas bonitas Y coloridas Porque miren estos colores Preciosos Bueno vamos a ir a otra planta Ahora mismo Voy a ir a buscar ropa Para más mayor Adolescente Porque aquí arriba Es solamente Hasta los 14 años Yo creo que es la segunda planta La tercera es de varón Y de todo de hogar Ropa de hogar Bueno yo voy a bajar Una planta más Ya estamos en la segunda planta A ver que encontramos Por aquí La tercera es de la planta Y de todo Y de todo Y de todo Y de todo La planta más Y de todo Y de todo Y de todo Por aquí, por aquí. No. este edificio tiene cuatro plantas bueno hasta aquí el video chicos adios